Observa a tu alrededor. ¿Quiénes son las personas con las que pasas más tiempo? ¿Sabías que eres el reflejo de las 5 personas con las que regularmente convives? En nuestra entrega de hoy, dime con quién te juntas y te diré quién eres. ¡Quédate! ¿Qué tal inversores? Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a una nueva entrega de esta serie de videos que preparamos especialmente para ustedes que se interesan por llevar sanas sus finanzas personales. Soy Carla Costal, editora de Inversor Global. Y antes de comenzar, les recuerdo suscribirse al canal y darle clic a la campanita para no perderse de todo el contenido que Inversor Global tiene para ustedes. También pueden seguirnos en arroba Inversor Global en Instagram, Facebook y Twitter donde compartimos consejos, recomendaciones, tips y la mejor información para estar actualizados sobre el mundo de las finanzas personales. Estoy segura que me vas a decir Carla, ¿qué tiene que ver el tema con mis finanzas? ¿Acaso influyen mis amistades o las personas con las que convivo en mi salud financiera? Por supuesto que sí, y te lo voy a explicar. Saber reconocer y manejar las relaciones y la influencia que ejercemos o ejercen sobre nosotros es una de las claves para mantener y potenciar el camino para alcanzar nuestras metas en el corto, mediano o largo plazo. Hay diversos estudios que afirman que somos el resultado de la mayoría de las personas con las que nos relacionamos. Por ejemplo, Jim Rohn dice en su estudio que somos el promedio de las 5 personas con las que más convivimos. Por otro lado, el Dr. David McLellan en su estudio nos dice que el 95% de nuestros éxitos o fracasos van a depender del tipo de relación que tengamos con estas personas. Nicolás Christakis y James Fowler estaban tratando de descubrir acerca de temas de salud cómo impactan en nuestras vidas las personas cercanas a nosotros. Por ejemplo, si tengo un amigo que fuma, existe el 61% de probabilidad de que yo también fume. Si un amigo de mi amigo fuma, tengo un 29% de probabilidad de fumar. Si el amigo del amigo de nuestro amigo, hasta parece trabalenguas, fuma, entonces nosotros tenemos un 11% de probabilidad de fumar. A esto le llamaron el efecto OLA. Y el estudio demuestra que no solo influye en nuestra salud, sino también en nuestra felicidad. A decir verdad, este mismo estudio puede aplicar directamente a nuestro entorno económico y nuestra salud financiera. Pues si estamos rodeados de personas que dicen que quieren tener éxito, que se quieren preparar, que quieren ser independientes, pero al final del día, ¿qué es lo que hacen? Pasan su tiempo en fiestas. Lo que ganan, se lo gastan en bebidas alcohólicas o en cosas banales. Se la pasan viendo maratones de Netflix y luego dicen Es que no tengo tiempo, es que no me alcanza, es que, y es que, y es que. Entonces, imagina la cantidad y la calidad de ideas y de estilo de vida que estás recibiendo y percibiendo de ellos. Las personas con las que nos relacionamos van a afectar o a beneficiar, consciente o inconscientemente, en nuestras decisiones. Y es que, biológicamente, estamos diseñados para pertenecer a un grupo y solemos hacer o dejar de hacer o decir cosas para poder pertenecer a este. Ya lo veíamos en la entrega de las apariencias. Ahora bien, lo primero que tenemos que hacer es identificar nuestro círculo de personas. Analizar a conciencia quiénes son esas 5 personas con las que convivimos más y las personas que nos rodean. Esto incluye familiares, amigos, pareja, compañeros de trabajo, de estudio, etc. Y una vez que los tengamos bien identificados, entonces hay que revisar si influyen de manera positiva o negativa en nuestras vidas. Haz una pausa y ponte a pensar cómo es tu actitud, tu forma de hablar, de comportarte cuando estás con ellas. ¿Cuáles son los temas que platican? ¿Si realmente te aportan o solo están para criticar y estorbar en tu camino? ¿Cómo viven tus hábitos? ¿Si te ayudan y te alientan a luchar y seguir adelante por tus sueños? ¿O siempre tienen excusas o palabras de desaliento para ello? Una vez que tengas bien definido tu círculo de personas y que hayas analizado los puntos anteriores y si realmente somos el promedio de las personas que nos rodeamos, tengo una pregunta para ti. ¿Me gusta tu promedio? Si la respuesta fue sí, entonces puede ser que vayas por un buen camino. Si por el contrario tu respuesta fue no, entonces es momento que comiences a pensar en cambiar de círculo. Aquí te dejo algunos tips para conectar con la gente adecuada. Primero, rodéate de personas que tengan algo de valor que compartir contigo. Tu impacto continuará teniendo efecto o un efecto significativo en tu vida una vez que se hayan ido. Aléjate de la gente que juega el papel de víctima en situaciones que ellos mismos crearon o se generaron. Los deseos por sí solos no hacen magia. No basta con decir ¡Quiero cambiar! Lo que cuenta es lo que haces día tras día. Recuerda los buenos hábitos. Cuatro, aprovecha tus redes sociales para conectar con la gente que quieras compartir y que te pueda ayudar a crecer o a generar valor. No entres a las redes sociales solo a criticar, a renegar o a quejarte por cualquier cosa. No seas una persona tóxica. Así como tienes tus redes, en la vida diaria visita lugares donde puedas encontrar a las personas con las que te quieras involucrar. Si quieres ser exitoso en tus inversiones, por ejemplo, acércate o busca a expertos en el tema y que sean exitosos a su vez, no solo que sean palabras. Ahora, las personas de las que te rodeas deben de ser una decisión diaria y no el resultado de las circunstancias sanguíneas, geográficas o de casualidad. Elígelas bien. Amplía tu red. Permítete vivir nuevas experiencias que te ayuden a crecer personal, físicamente, económicamente, espiritualmente, etc. Aléjate de la gente que tiene dinero para emborracharse, pero no tiene dinero ni para ahorrar ni para invertir. De aquellos que siempre se quejan de su mala suerte, del gobierno, de su trabajo, etc. Pero que nunca hacen nada para mejorar su situación. Manténlos lejos. Si eres el más inteligente de la habitación, entonces estás en la habitación equivocada. Es bien sabido que todos somos energía y que vibramos con las personas que tienen la misma energía que nosotros. Y si bien lo dicen, dinero llama dinero. Entonces, ¿qué esperas para poner en orden en tu vida y arreglar el círculo de personas con las que te rodeas? Tú decides. El tipo de personas con quien frecuentes suelen definir lo que aprendes y lo que realizas a lo largo de tu vida. Ten cuidado al escoger a tus amistades, ya que ellas te guiarán por buenos o malos caminos según la naturaleza o las intenciones del círculo de amigos o grupo de personas. Recuerda el dicho popular, el que con lobos andar, aullar se enseña. Con esto me despido, mis estimados inversores, esperando que esta información les haya sido de utilidad. Puedes dejarnos tus preguntas, comentarios y sugerencias en la casilla de abajo. Y cuéntanos tu experiencia. ¿Tienes bien identificado tu círculo de influencia? ¿Notaste ya si son buena o mala influencia para ti? ¿Cuál es tu promedio? ¿Te gustó? Recuerda compartir este video y no olvides suscribirte al canal y darle clic a la campanita para no perderte de todo el contenido que Inversor Global piensa para ti. Y si todavía no lo haces, te invito a buscar y agregar a Inversor Global en Instagram, Facebook y Twitter. Y también sumarte a mis cuentas personales, Carla Costal en Instagram y KC Asesoría Financiera en Facebook. Nos vemos la próxima semana en el siguiente video. Que tengas un excelente día. Adiós.